de nieve o inclusive agua nieve en las zonas altas, partes montañosas, esto de Chihuahua, Coahuila, además de Durango, tenemos norte bastante fuerte debido a esto, tenemos los vientos como les platicaba hace unos momentos bastante fuertes de hasta 70 kilómetros y el frente frío número 16 de la temporada que cruza todo el Golfo de México llegando hasta la península de Yucatán y hasta Estados Unidos, esto generando también a su paso algo de nubosidad baja, caen ligeramente las temperaturas sobre estos puntos y las lluvias son de moderadas a ligeras para este sábado, a tomarlo bastante en cuenta para que carguen el paraguas, pero sin embargo para la mayor parte del territorio nacional, cielos mayormente despejados los vientos, como les comentaba son ráfagas fuertes, tenemos en toda la parte del noreste, litoral del Golfo de México, sur sureste, parte también de la península de Yucatán y las temperaturas menores a 5 grados centígrados o inclusive como les comentaba en las zonas altas bajo el punto de congelación principalmente por la mañana y por la noche de la mayor parte del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México, ¿cómo se va a encontrar el clima? Les platico mínimas 6-7 grados, las máximas temperaturas, sábado 23 cae ligeramente el termómetro, el domingo alcanzando hasta los 21 grados, mucho mejor noche buena alcanzando la máxima temperatura en los 25 grados, sin embargo por la noche de nueva cuenta ya está cayendo de forma importante el termómetro, además el fuerte viento ocasiona que la sensación térmica sea de mucho más frío, inclusive el día de hoy amanecimos con 7 grados y la sensación de frío fue de hasta 4 o 3, así es que abrigarnos muy muy bien y tomar muchísimas vitaminas, tenemos escasa nubosidad en Monterrey, máximas temperaturas 21-22 grados centígrados, el próximo lunes noche buena se espera una temperatura cálida alcanzando hasta los 28 grados debido a que se aleja el frente frío cada vez más, número de ya 16 de la temporada y también tenemos Guadalajara que se espera mucho sol mínimas 7-6 grados y las máximas irán en incremento conforme pasen los días hasta llegar el próximo lunes a los 27 grados centígrados, fin de semana, muchísimo ánimo, no se acaba el mundo, lluvia pero de bendiciones, vamos con mucho más, ¿en dónde? en una hora.